En el barrio Las Estancias, como una 8 de Medellín, recibieron felices la nueva ecohuerta Los Valores, ubicada en un lugar que hace 15 años era una trinchera para la guerra, y hoy es un referente a la agroecología y el encuentro ciudadano. Arturo vive hace 50 años en el sector y es uno de los beneficiarios de los proyectos de cultivo. Ahora estamos sembrando una lechuga, rábanos, cilantro, porque nos falta que nos traigan las otras plantas para continuar sembrándolas todas. En la ecohuerta hay además un mariposario, un proyecto de aprovechamiento de abejas y un aula ambiental. Que la comunidad se apropie, que la comunidad utilice estos espacios, que la comunidad exija que los mismos sigan teniendo una atención por parte de los diferentes instituciones de la administración municipal. En Medellín ya hay más de una docena de ecohuertas. Gracias. Gracias. Gracias.